A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta Su momento lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera Una triste Disilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Era yo Esa infalible solución Te haría feliz Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Esa infalible solución Esa infalible solución Esa infalible solución Esa infalible solución Textas de frecución Y no lo que tú has